Bien, seguimos con la serie de videotutoriales dedicados a la resolución del examen de la primera evaluación. En esta parte vamos a solucionar las preguntas de la 4 a la 7. Bien, también corresponden con el sistema de numéricos, o sea, el tema de conversiones numéricas. Bien, vamos a la pregunta 4. Vamos a convertir el número binario que tenéis expresado aquí. En base a esa decimal. Para hacer esta conversión, simplemente a partir del punto decimal vamos cogiendo grupos de 4 en 4. El primer grupo que nos encontramos hacia la izquierda es el 1, 1, 1, 0, que será la letra E en esa decimal. El siguiente grupo es el 0, 1, 1, 0, que será el 6. Y el siguiente es incompleto, solamente vienen dos cifras binarias, el 1, 1. Que completamos con dos ceros a la izquierda y tendríamos el número 3. A la derecha tenemos el primer grupo, sería el 1, 0, 1, 1, que corresponde a la B. Y el segundo grupo, también incompleto, es un 1, al que agregamos 0 a 0 hacia la derecha y tenemos el 8. La respuesta correcta serían 36E.B8. En la pregunta 5 hay que convertir el número 234,6 expresado en base 7 a base 4. Y en los resultados parciales, según dice la nota, hay que tomar dos decimales sin aproximación. Bien, para pasar de un número en base 7 a un número en base 4 lo tenemos que hacer en dos partes. Primero tenemos que pasar el número 7 a base decimal y después pasaremos de base decimal a base 4. Para pasar el número 234,6 en base 7 a base decimal hay que hacerlo a través del polinomio, el desarrollo de polinomios. Tenemos a partir del punto por pesos, tenemos que la primera cifra 4 tiene peso 1, sería 4 por 7 elevado a 0. La cifra 3 tiene peso 7, porque está expresado en base 7, 7 elevado a 1. Y la cifra 2 tiene peso 49, porque es 7 elevado a 2. Esto sería la parte entera. Bien, y hay que sumarle también la parte decimal, que en este caso es una única cifra, que es 6 por 7 elevado a menos 1, que sería lo mismo que 6 dividido entre 7. Bien, vamos a hacer esta operación. Esta operación es una cosa ya matemática. Cogemos 49, que es 7 elevado al cuadrado, lo multiplicamos por 2. 2 por 9, 18, me llevo 1. 8 y 1, 9. Le sumamos 3 por 7, 21. Le sumamos 4 por 1, 4. Y tenemos que sumarle también 6 dividido entre 7. Bien, 6 dividido entre 7 da 0. 60 entre 7, 8 por 7, 56. Al 64. Y 5 por 7, 35. Vale, y ya no tenemos que continuar porque ya tenemos las dos decimales. Bien, pues le sumamos aquí el 0.85 y tenemos que la suma global da 8 y 1, 9, 13, me llevo 1, 1, 11 y 1, 12. O sea, que el número en decimal sería el 123.85. Bien, vamos a pasar este número a pase 4. Para hacerlo hacemos en dos partes. Primero hacemos la parte decimal por divisiones sucesivas entre 4. Sería 3 por 4, 12. Tendríamos la siguiente división. 30 entre 4 serían 7 por 4, 28. Tendríamos de resto 2. La siguiente división. 1 por 4, 4 hasta el 7, 3. Podríamos dejarlo aquí, pero si dividimos otra vez por 4, cogemos solamente los restos. Y tendríamos restos cogidos en orden inverso. Es decir, tendríamos que hacer, tenemos que cogerlos en este sentido. Y entonces tendríamos 1, 3, 2, 3 como parte entera. Ahora vamos con la parte decimal. La parte decimal tendríamos que coger el 0,85 y multiplicarlo entre 4. Vamos con ello. 4 por 5, 20. 32 y 2, 34. Luego la primera sería un 3. Vamos a coger la parte entera. Cogemos la parte que nos ha sobrado decimal, que es 0,40. Volvemos a multiplicarlo por 4. Y tenemos 4 por 0, 0. 4 por 4, 16. Y tenemos que la parte entera nos ha dado un 1. Luego el resultado de esta pregunta, la quinta, sería 1, 3, 2, 3, punto 31. Este sería el resultado correcto. Bien, vamos a borrar para seguir haciendo las siguientes preguntas. Bien, con esto es suficiente. Vamos con la pregunta 6. Expresar con 9 cifras binarias y por el método de exceso de m el número menos 105 expresado en decimal. Bien, te acuerdo. Lo primero es calcular m. m será igual a 2. Como tenemos que expresar las 9 cifras, será elevado a 9 menos 1, menos 1. 2 elevado a 9 menos 1, o sea, 2 elevado a 8, son 256, menos 1 serían 255. Bien, ahora calculamos el exceso, es decir, calculamos el número. Del menos 105 que tenemos que expresar le sumamos el exceso, que son 255, y esto nos dará, pues si hacemos la resta, el 255 le quitamos el 105, nos da 0, 5, 1, el 150, 150 positivo. Bien, este es el número que tenemos que expresar en binario para la respuesta. Bien, lo podemos hacer por pesos. Tenemos el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. No tenemos que coger el siguiente, que serían 256, que se pasa del número. Bien, hay que coger el 128, vamos a ir restando lo que vamos cogiendo, 2, me llevo 1, 3, me llevo 2, y 0, 22, el 64 no hay que cogerlo, que es mayor, el 32 no hay que cogerlo, que es mayor. Tendremos que coger el 1 del 16, quitarle 16, y nos quedan como resultado 4 y 2, 6. Por lo tanto, el 8 no hay que cogerlo, hay que coger el 4 y hay que coger el 2. Bien, este sería el número expresado, el 150, pero si contamos los bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos dicen que lo expresemos en 9 cifras. Por lo tanto, hay que añadir un 0 a la izquierda, y el resultado correcto sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Bien, vamos a dejar un tiempo, por si queréis parar el vídeo, para apuntar el resultado correcto, y borramos de nuevo para poder hacer la última pregunta, que es la 7. Con esto es suficiente. Bien, la pregunta 7 dice expresar con 6 cifras binarias, y por el método signo módulo el número menos 1, 0, 1, 1 expresado en binario. Bien, primero vemos que el número está expresado en 4 cifras, por lo tanto, para 6 necesitamos 2 bitmats. Sabemos siempre que la última, la más significativa, es el signo. Las cifras hay que ponerlas tal como viene el número. Y ahora, como el signo indica si es positivo o negativo, con un 1 indica que es negativo, con un 0 indica que es positivo, aquí habrá que colocar en la posición más significativa un 1 para indicar que es negativo. Y después hay que colocar el número, el módulo. El módulo es exactamente el que nos indica en la pregunta. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1, 0, 1, 0, 1, 1. Como veis, está separado el número en dos partes. Un bit que indica el signo, por eso se llama método signo módulo, y otros bits que indican el módulo, en este caso 5. Bien, y con esto concluimos el segundo videotutorial de la serie dedicada a la resolución del examen de la primera evaluación. Espero que os sea de utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!